La presentación del día de hoy, María Cristina es ingeniera en comunicación con concentración en marketing y publicidad de la Universidad de Pistosanto tiene una maestría en administración de negocios en la Universidad de Santa María de Chile es editora fundadora de la revista Insights, consultora en branding, marketing y comunicación desde el año 2006 es gerente regional de consultor apoyo e investigación de mercados es actualmente directora de la Cámara de Comercio de Guayaquil desde 2008 fue finalista, única representante latinoamericana en el concurso mundial del joven investigador del año 2009 de SOMAR, Organización Mundial de Profesionales en Investigación de Mercados y Opinión ha colaborado con artículos para reconocer revistas como News, Magazine, Magazine, Hogar, Revista Comercio Revista Marca Registrada, Semanario Líder y Listazo en Producción le damos bienvenida y aprovechemos el máximo de tiempo Muchas gracias Buenos días, con todo, muchísimas gracias por estar aquí Voy a compartir con ustedes los resultados de un estudio que hicimos a inicios de este año, 2012 acerca de la percepción de los ecuatorianos frente al tema de la responsabilidad social de las empresas Este estudio surgió por una inquietud que tenían los socios de la AMCHAM de Quito ellos tienen un comité de responsabilidad social empresarial y los miembros de este comité decidieron que ya era momento de salir a preguntarle a los ecuatorianos qué es lo que conocen acerca de la responsabilidad social empresarial y si es que se está manejando el mismo concepto desde el sector privado en el sector público, digamos, o en la población en general Estos son algunos de los auspiciantes que trabajaron con nosotros para desarrollar este estudio y el objetivo principal del estudio era conocer si los ecuatorianos están familiarizados con el significado de responsabilidad social empresarial y la relevancia que tiene el concepto Hicimos entrevistas en hogares cara a cara con hombres y mujeres de 18 años en adelante de niveles socioeconómicos medio típicos, medio bajo y medio alto Trabajamos 300 casos en Quito, 300 casos en Guayaquil, 200 casos en el Oriente y 250 casos en Cuenca para que nos dé una representación estadística de un nivel de confianza del 95% con un error muestral de más o menos 5 Ahora, ¿qué vamos a revisar en la primera parte? Vamos a entender un poco cuál es la percepción espontánea que tienen los ecuatorianos acerca de la responsabilidad social empresarial y qué significa para ellos que una empresa sea socialmente responsable Luego pasábamos a un siguiente paso en donde les leíamos el significado de la responsabilidad social empresarial y veíamos cómo cambiaba en su consciente y en su inconsciente las respuestas que nos iban dando conforme la encuesta iba avanzando Y luego al final, como hicimos un estudio preliminar antes de este cuantitativo en el cual nos dimos cuenta que realmente en el Ecuador la responsabilidad social empresarial está directamente ligada con los temas ambientales O sea, estamos muy verdes, valga la redundancia Decidimos incluir un módulo al final de la encuesta acerca del medio ambiente y los ecuatorianos que es en donde realmente la población se siente más cómoda al compartir con nosotros su percepción, sus conocimientos y qué es lo que ellos sienten que están haciendo por el desarrollo sostenible de la nación Entonces, primero, responsabilidad social empresarial, empresa socialmente responsable El concepto no es claro todavía y lo vamos a revisar ahora Les preguntábamos, ¿qué se le viene a usted a la mente cuando piensa en responsabilidad social empresarial? Y la respuesta espontánea estaba directamente ligada con el cumplimiento de leyes, con el entorno y también con el trato a los empleados Dentro de una organización Cuando ya ahondábamos un poquito más le decíamos, ¿pero qué más se le viene a la mente? Las respuestas eran múltiples, por eso vamos a ver que los porcentajes no suman 100 Pero nos decían, sobre todo, cumplir las leyes y las obligaciones Empresas responsables con el entorno en el que vivimos Que cumple con todos los beneficios, se preocupa por el bienestar de sus empleados Es una empresa que cuida el medio ambiente, que tiene responsabilidad en el trabajo Y que asume responsabilidad en el bienestar de la ciudad Eso es lo que los ecuatorianos piensan espontáneamente acerca del concepto de responsabilidad social empresarial Luego les preguntábamos, ok, ya entendemos el concepto ¿Qué se les viene a la mente a ustedes cuando les decimos que es una empresa socialmente responsable? Y nos decían exactamente lo mismo, las leyes y los empleados O sea, no hay un divorcio entre el concepto de responsabilidad social empresarial Y una empresa socialmente responsable Hay como una confusión en ese sentido Y nos decían lo mismo, una empresa que es socialmente responsable Es una empresa que cumple con las leyes y las obligaciones Que es responsable con sus empleados Que se preocupa por el progreso y bienestar de sus empleados Si ustedes suman esas dos nos da 35% Entonces realmente la población piensa que una empresa socialmente responsable Es aquella que se preocupa por el bienestar de sus empleados Punto Que también se preocupa por el desarrollo de la comunidad Que cumple todos los requerimientos de una empresa Y que es responsable con su trabajo Entonces lo que nos planteábamos en este punto Era qué es lo que está pasando con el ecuatoriano realmente Por qué piensan que las cosas que son necesidades básicas Que el sector privado debería cumplir Como son las leyes y su buen trato O su preocupación por el desarrollo y bienestar de sus empleados Son temas que están relacionados con que una empresa sea socialmente responsable Luego les preguntábamos ¿Cómo identifican ustedes a una empresa que sea socialmente responsable? Por si acaso si tienen alguna pregunta o una duda Pueden levantar la mano Yo encantada de responderle Y más bien que sea un tema de compartir Y no como una presentación en una vida ¿Cómo identifican a una empresa socialmente responsable? Y nos contestaban Esto era espontáneo No les habíamos dicho absolutamente nada todavía Y era lo que iba saliendo espontáneamente Y nos decían Respeto hacia sus empleados en 60% Lo cual nos llamaba muchísimo la atención Por lo que les estoy comentando Para nosotros O para el Comité de Responsabilidad Social De la AMCHAM de Quito Esto fue alarmante Porque ellos nos comentaban Que el respeto a los empleados Sí es importante Es parte de la responsabilidad social empresarial Pero es algo como una necesidad básica En la pirámide de más Lo como comer, dormir Descansar, etcétera El respeto hacia sus empleados No debería ser algo que sale espontáneamente Deberíamos estar como un paso más allá Preocupándonos por otros temas Como el entorno El tema de la comunicación responsable, etcétera Pero eso no sale En los ecuatorianos todavía no está claro Cuál es el concepto o la responsabilidad Que las empresas tienen Para con el entorno en donde se desempeña También nos dijeron En un porcentaje ya muchísimo más bajo El apoyo a la comunidad El cuidado del medio ambiente Como les comentaba anteriormente El pago de impuestos Imagínense, lo ven como algo Que está relacionado con la responsabilidad social empresarial Cuando es algo que debería ser Parte del día a día Valores y principios éticos Y la generación de empleo Haciendo énfasis nuevamente En el tema de respeto a sus empleados Eso en temas de comunicación Para el sector privado Más bien Genera como un Un anclaje en temas de comunicación Si es que Una empresa quiere Decirle a la comunidad Que está haciendo temas De responsabilidad social empresarial Y quiere ser asociada Directamente con el concepto En donde tiene que trabajar Es con el tema De respeto a sus empleados No sé si se acuerdan Una campaña muy fuerte Que hizo Bolsing En donde sacaba A todos sus colaboradores Habían testimoniales Decían Yo soy feliz de trabajar aquí Me siento muy bien Yo soy equipo Otro ejemplo Fue Conaca Que también lanzaron Una campaña espectacular Que tuvo un impacto Altísimo en la comunidad Fue ya hace algún tiempo Entonces la gente No la van a ver aquí Porque la gente No tiene un recall Muy amplio En aspectos de tiempo Pero Ese ejercicio De comunicación Ancla directamente A la marca Con la que trabajamos Y a la comunidad Porque el concepto De responsabilidad social empresarial Está básicamente ligado En ese sentido En este momento Aquí en el Ecuador Los más importantes Son obviamente Respecto a sus empleados El apoyo a la comunidad Y el cuidado del medio ambiente Y cuando decimos El apoyo a la comunidad La gente no lo tiene muy claro No saben cómo Ni cuándo Ni cuánto No saben si El tema de construir Las casitas Es apoyar a la comunidad O si Abrir escuelas No lo tienen muy claro Y no saben incluso El alcance De este término Apoyar a la comunidad Simplemente lo mencionan Y cuando les preguntamos Qué se le ocurre No se les viene nada A la mente Luego En el Conforme les íbamos Haciendo la encuesta Les leíamos El concepto De la responsabilidad Social empresarial De acuerdo A la ISO 26000 Que es un poco largo Pero nos sentábamos Con la persona Y le decíamos Mire Le vamos a leer este concepto Y le vamos a hacer luego Un lote de preguntas Para que usted Después de haber escuchado Esto que le vamos a contar Nos responda Ciertas preguntas Entonces Solamente Para que estemos Todos alineados Les voy a Leer lo que nosotros Les leíamos A los encuestados La responsabilidad De una organización Respecto de los impactos De sus decisiones Y actividades En la sociedad Y el medio ambiente Por medio de un comportamiento Transparente Y ético Que Sea consistente Con el desarrollo Sostenible Salud Y el bienestar General de la sociedad Considere las expectativas De sus partes interesadas Cumpla con la legislación Y sea consistente Con dogmas internacionales De comportamiento Se integre a través De toda la organización Y se llega a la práctica En sus relaciones Demuestre un comportamiento Transparente Y en algunas ocasiones Sobre todo en los niveles Un poquito más bajos Teníamos que leerlo Varias veces Y teníamos que hacer Énfasis En algunos puntos Que no les quedaban claros Les dábamos la oportunidad De que nos pregunten Si algún tema No había quedado Muy claro Para que podíamos estar En la misma línea Todos Y pudieran responder Luego las preguntas Uniformemente Van a ver ustedes En los resultados Que la gente Se genera como un cambio Dicen De repente ahora Ya hace un poco más Que lo que sabía antes Y se vuelven No expertos del tema Pero empiezan también A responder al ideal Y eso es lo que vamos a ver Entonces Nos dimos cuenta Que existe un gap Muy grande Entre lo que la gente Debería saber Acerca de la responsabilidad Social empresarial Y lo que en este momento Lamentablemente Sabe Hay mucho por hacer Luego de haberles leído El concepto Le preguntábamos A los encuestados ¿Cuáles son los factores Más importantes En una empresa En general? Si es que no les hubiéramos Leído eso Probablemente nos hubieran Dicho El trato a los empleados Las vacaciones Que nos paguen a tiempo Pero como les leímos eso Nos respondieron Hicieron un ranking Les decíamos Califiquen orden Del más importante Del menos importante Y nos decían La responsabilidad Social empresarial Es lo más importante Pero realmente Si es que No nos hubieran dicho eso Hubiera partido Y los invito A que hagan ese ejercicio mental De producto y precio Trabajo y organización Integridad Liderazgo Y dirección Comunidad y medio ambiente Innovación y desarrollo Finanzas Marca de identidad Y probablemente El tema de la responsabilidad Social empresarial Ni siquiera hubiera salido Como espontáneo Pero bueno En este ranking Luego de haberles leído Están los tres más importantes Responsabilidad social empresarial O sea que si hay Una generación de conciencia Del desconocimiento Una vez que empezamos A hablar del tema A la gente le importa Entonces es un tema Que es muy fácil Para la generación De vínculo Entre empresa Y público en general Porque la gente Una vez que uno le dice Mire De esto se trata Dice Ay que interesante Yo quiero Y además considero Que es importante Y creo que todas las empresas En el sector privado Deberían estar trabajando En ello Entonces realmente Es una oportunidad Interesante para el sector Privado O el sector público Obviamente Pero en este caso Estamos trabajando Para el sector Privado Y luego obviamente Los temas que a la gente Le conciernen Que son el producto Y el precio En la relación Costo-beneficio Cuánto estoy pagando Por lo que estoy obteniendo Y hacen ese análisis El trabajo de la organización Y bueno ya Los otros temas Que van saliendo Pero que están Con menor importancia Luego les decíamos ¿Cuáles son los factores Más importantes En una empresa Socialmente responsable? No solamente en una empresa Sino en una empresa Que sea socialmente responsable Y son opciones Múltiples Por eso ven Los porcentajes Obviamente no suman 100 Pero nos decían Preocupación por el planeta Y el medio ambiente Y ahí nos sale La primera indicación De que la gente Vincula directamente La responsabilidad Social y empresarial Con temas de preocupación Por el planeta Y el cuidado Del medio ambiente Por eso es que es Tan trabajado En general Por el sector público Y el sector privado Porque es Un ancla Fácil de manejar En la comunicación En la estrategia Y que la gente Inmediatamente La asocia A esa marca Que está trabajando Y le genera Un valor adicional En comparación Con la competencia Luego también Salud y bienestar De los consumidores Competencia limpia En el mercado Aporte a la comunidad Aporte a actividades Culturales Que tengan precios bajos Y que tengan una publicidad Y promoción responsable Estas opciones Nosotros se las dábamos En una tarjeta Y les decíamos En numere En orden de importancia Las que sean más importantes Para usted Y las sacamos De este estudio previo Que les comento Que fue un estudio Exploratorio Cualitativo En donde descubrimos Que las variables Asociadas Con una empresa Socialmente responsable Eran estas ¿Cómo son las empresas Socialmente responsables? Les preguntábamos Las empresas Socialmente responsables ¿Cómo se las imaginan ustedes? Son grandes Medianas Pequeñas Son ecuatorianas Son extranjeras Son privadas Son públicas Y los ecuatorianos Piensan que El 71% De los ecuatorianos A los que les preguntamos Nos dijeron Que son Empresas Grandes Realmente Y además Que son La mayoría Piensa que son Extranjeras Nos alegró muchísimo Ver Que el 47% De los ecuatorianos Dice que también Las empresas ecuatorianas Pueden ser Socialmente responsables Nosotros pensamos Que esa relación Iba a ser muchísimo Más alta Para las empresas Extranjeras Pero esto Se da De todo el trabajo Que ha hecho el gobierno Con el tema De marca país De la comunicación De que ser ecuatoriano Es bueno Y que las empresas Ahora Ya pagan Impuestos Y que hay Todo este tema Del trabajo Responsable Y las leyes Del trabajador Etcétera Si es que hubiéramos Hecho este estudio Hace unos 4 años Probablemente Los resultados Hubieran sido Muy diferentes Pero se ha dado Un cambio En la percepción Que tiene el ecuatoriano Acerca de las empresas Que son ecuatorianas Si es que algo Le vamos a dar A ese gobierno En un tipo de registro Por si acaso Pero si es que algo Le vamos a dar A ese gobierno Creo que ha hecho Un muy buen trabajo En el tema De valoración De lo que es El ecuatoriano Vamos a entrar Un poco En el tema De las percepciones Sobre las empresas Socialmente responsables Y tenemos Que el 62% De los encuestados Considera Que los ecuatorianos Pueden identificar A las empresas Socialmente responsables O me preguntamos ¿Usted cree Que los ecuatorianos Saben Cuando una empresa Socialmente responsable Y nos decían Si, por supuesto Todos sabemos Entendemos el concepto Somos conocedores Críticos Además Podemos diferenciar Una empresa De otra El 62% Dice Yo sí Puedo identificar Cuando una empresa Socialmente responsable Y luego Les preguntábamos ¿Usted conoce Alguna empresa Que sea socialmente responsable? Y el 85% Nos decía sí Lo cual es una comparación Hay un gap Entre el 62% Que dice Que los demás Van a conocer Pero cuando Les preguntamos ¿Usted conoce? El 85% Dice Que sí Luego tenemos Una Una pregunta Que la van a ver Un poquito más adelante En la que Hacíamos Un énfasis En que nos digan Qué empresas En el Ecuador Conocen Ya sean nacionales Estajeras Grandes Medianas Pequeñas Que trabajen Con temas De responsabilidad Social Empresarial Y nos nombraron Tantas empresas Como casi Encuestas Que hicimos Entonces Lo que descubrimos Es que sí Efectivamente Los ecuatorianos Dicen Que son capaces De identificar Cuando una empresa Es socialmente responsable Y cuando no Pero cuando ya Les preguntamos Todos tienen Un modelo A seguir O todos han visto Una empresa Y por lo general Está asociado Con empresas O que hacen Mucha publicidad O que En las que ellos Trabajan O en las que Trabaja alguien Que ellos conocen Que sea cercano Y que hayan Escuchado cosas Positivas Acerca de la organización No necesariamente Porque conozcan El tema Lo manejen Y esté directamente Ligado con el plan Estratégico de responsabilidad Social y empresarial Que esa organización Tenga Esto es simplemente Percepción No tiene que Estar ligado A la realidad De la cantidad De dinero Que una empresa Invierte en este sentido Sino cuál es la percepción Que se tiene Acerca de esas empresas El 69% Considera Que las empresas Ecuatorianas O que trabajan En el Ecuador Son socialmente responsables Y el 85% Considera Que una empresa Socialmente responsable Es mejor Que otras empresas Que es lo que Les comentaba antes Una vez que se Familiariza El concepto Que se les explica A las personas Lo que significa Y que un poco Generamos conciencia Acerca del tema Los ecuatorianos Tienen una alta valoración Por el tema O sea No hay un descuido No hay un Que mi esportismo Que si sucede En otros países Aquí en el Ecuador Está pegando Con mucha fuerza Y no sé si es por Todo el tema De movimiento social Que se ha dado En los últimos años Responsabilidad social Y empresarial Mandatorio O voluntario Esto también Nos llamó muchísimo La atención Porque si hubiéramos Hecho esta encuesta En un país Desarrollado Probablemente Nos hubieran dicho Que debería ser Voluntario Aquí en el Ecuador Todavía trabajamos Mucho con el tema De premio Y castigo Incluso como Se educa A los niños O como se Enseña En las escuelas Creemos que Si es que Lo dejamos al libre Al ventrío De las personas O de las empresas No se va a llevar a cabo No creemos mucho En la autocapacidad En el autocontrol Sino que Preferimos que Alguien nos esté diciendo Que hacer Hacia donde ir Que hayan leyes Que rijan Nuestro comportamiento Entonces Como Respondiendo A la misma Línea de pensamiento Que tenemos Y de comportamiento Que tenemos Los ecuatorianos El 86% De los encuestados Cree que las empresas Deberían ser Obligadas Por ley A ser socialmente Responsables Lo que sea Que esto signifique Sin conocer el concepto O conociendo el concepto Dicen Si Todas tienen que ser Y además Debería ser Obligatoria ¿Por qué? Debemos reírnos Por leyes Y es la manera De que lo cumplan Para que exista Preocupación Por los demás Porque hay empresas Que no lo hacen Para cuidar El medio ambiente Entonces Aquí con las respuestas Se confirma Lo que les estoy comentando Que la gente piensa Que si es que No es obligatorio Las empresas No lo van a hacer Por un lado Y también Rescatamos Que la gente Sigue asociando El tema De responsabilidad Social y empresarial Con el tema Del cuidado Del medio ambiente Cristina Seguramente Es una observación Eso creo que responde Un poco A la visión Que tiene la gente En virtud De lo que el gobierno Ha hecho Tú rescataste Y sí De la necesidad De ser De la línea Política del gobierno Pero hay que reconocer Que el gobierno Apuntaló El tema De las empresas Lamentablemente Solo a nivel privado No hace La misma exigibilidad Para las empresas Públicas Instituciones Y corporaciones Públicas Pero De que uno De los objetivos Es el desarrollo Social El impacto Social Lo hizo Mediante Por ejemplo El más claro ejemplo Del gobierno Que lo ha hecho Es a través De la política De inclusión De la vicepresidencia De la república Que ha liderado El vicepresidente Y ha sido Mediante ley Y ha sido exigido Y obligado Mediante todos Los organismos Que están relacionados Entonces Por eso Dentro de los ecuatorianos En el top of mind Todavía está Que si hay El tema De responsabilidad Corporativa Es porque es impositivo A través de una ley O una norma Creo que Eso hay Sí, totalmente Y además El web vivir Es un impacto No tanto Pero Cristina Yo quiero algo Que Pondiendo el comentario Cuando tú Describes El concepto De responsabilidad Social Hizo 26.000 Y comparas Con lo que es Gobierno corporativo Y le unes A la realidad Que en el Ecuador Casi El 90% Las empresas Son familiares Y no tienen Gobierno corporativo Es raro Es raro Realmente Que Haya un conocimiento Claro De responsabilidad Social Porque realmente Una empresa Que no tiene Gobierno corporativo Difícilmente Va a Enclavarse Según eso Eso por un lado Pero por otro lado Creo que El gobierno No cree En responsabilidad Social Yo creo Que el gobierno Quiere que le paguen Los impuestos Y que le dejen La responsabilidad Social Al gobierno Y que La empresa Privada Cumpla con Su obligación Privada Que ahí Salta El por qué Los ecuatorianos Desconfiamos De que Las empresas A ver Creo que ha sido Un tema Histórico En la percepción De los ecuatorianos Si bien Alrededor del 90% De las empresas Ecuatorianas Son familiares Las empresas Más grandes Que son las multinacionales Que llevan aquí Ya varios años Son las que más Comunicación Han hecho Entonces En la Mente Del ecuatoriano La relación Entre empresa Grande Extranjera Está súper ligado O sea Tú Le preguntas A un niño Chiquito De tres años Que te nombre Tres marcas Y probablemente Te va a decir Coca-Cola Super Maxi Y McDonald's Pero te las va a decir A los tres años Ya tienen marcas Incorporadas En su inconsciente Y en su consciente Entonces Vamos creciendo A través del tiempo Y ahora Con el tema De las redes sociales Y la comunicación Que nos bombardean Las marcas Cada vez Se da Con mayor fuerza Que los ecuatorianos Nos creemos Ya parte De todo este mundo Globalizado En el que están Marcas internacionales Multinacionales Que se preocupan Por temas Que van más allá De lo que se preocupan Las empresas Tradicionales Familiares En el Ecuador Creo que también Se ha dado un cambio Y las empresas Familiares En el Ecuador Se están profesionalizando Con mucha fuerza Porque Tienen que responder A toda esta invasión A toda esta invasión Acerca de cuáles De cuáles son los pilares Fundamentales De ser una empresa Que se preocupa Por sus empleados Por la comunidad Y por sus proveedores Creo que estamos En ese punto O sea no Creo que ni de lejos Las empresas Las empresas En el Ecuador Saben O están relacionadas Con la ISO 26000 Incluso En las empresas Grandes Hay muchos departamentos Que ni siquiera Saben que existen El departamento De marketing Muchas veces No sabe que existen De finanzas Etcétera A menos que sea Parte De la estrategia Corporativa Por eso yo creo Que se ve En las empresas Que son más bien Internacionales Y no locales Pero sin tener Claro el concepto Si creo que se está Trabajando desde otro Lugar en el Ecuador Ahora Y la gente Lo siente No están claros Nadie sabe Lo que es la ISO 26000 Si nosotros Seguimos a la calle A preguntarle Le preguntamos A 10 personas Estoy casi segura Que las 10 Nos van a decir Que no Puede ser que nos encontremos Con un conocedor Del tema Pero va a ser Realmente una respuesta Típica Estoy de acuerdo Con lo que están Pero Mariel Quienes Interesante Saber Todo este esfuerzo Al gobierno En leyes Etcétera Que tienen que ver Con el buen vivir O sea La percepción Me imagino De muchas respuestas Tienen justamente Por ese esfuerzo Comunicacional Del gobierno Es decir El buen vivir Comprende Estas cosas Si Ese sería otro estudio Además sería Muy interesante Entender Nosotros hacemos Sondeos De la felicidad De De la opinión Del ecuatoriano Acerca de Su estado Actual Que es Igual Al que tenía Antes Y como lo ve Un poco A futuro Y si han habido Cambios importantes Sería interesante Averiguar También Que es lo que Los ecuatorianos Piensan Acerca De todos Estos temas Que están Ligados Con el concepto Del buen vivir Eso No lo sabemos En este Hicimos responsabilidad Social y empresarial Pero sería interesante Tocar ese punto Si es importante En lo que estamos Hablando También En la propaganda Que está saliendo Del sueño ecuatoriano O sea Tiene mucho De lo que tú Estás presentando Tiene algún Marco referencial De lo que estamos Viendo O sea Estos indicadores O el impacto Que se está teniendo De la visión De lo que era Poder ser ecuatoriano Y esta entidad Apuntalada Y la situación De tener que Normar las situaciones Para que se realice Más o menos Tiene esa parte De comunicación Que se lo está Se lo está pasando En los últimos Seis años Y que si ha hecho Un cambio Importantísimo En la percepción Y en la brecha De los derechos Que antes teníamos Que no los conocían Y ahora Con muchas instauraciones Sin ser correísta De las situaciones A nivel privado Y algunas En el nivel público ¿No? Sí Totalmente de acuerdo Esto lo que nos dice Un poco Es que no somos Ni Suecia Ni Inglaterra Ni estamos lejos De serlo La gente aquí Quiere una entidad Y además Que después Les preguntábamos Aquí les voy a enseñar La siguiente lámina Que Ok El 81% Cree que debería existir Un ente Que certifique Que una empresa Socialmente responsable Y además Cree que debe ser pública Imagínense El impacto Que eso tiene O sea Está directamente Relacionado Con el gobierno nacional Cuando les preguntábamos ¿Quién? Nos decían El ministerio del ambiente O sea Todavía lo están ligando Con temas Relacionados Con el cuidado Del medio ambiente El gobierno Ministerio de responsabilidad social Ministerio del trabajo Municipio Cualquier institución Sin fines de lucro Realmente no tienen Claro quién Pero sí Creen que debería existir Un ente Que certifique Que una empresa Socialmente responsable Y que la responsabilidad Es del gobierno Y es por todo esto Que hemos mencionado En este momento Ahora Queríamos preguntarles Ir un poquito más allá Y preguntarles ¿Cuánto influye Que una empresa Sea socialmente responsable? A los ecuatorianos Les importa No les importa Una vez que ya Se familiarizan Con el tema Es relevante Para ellos O no En el proceso De toma de decisión De compra de productos Y de contratación De servicios Y nos empiezan A responder Con el ideal Que es lo que yo Les estaba comentando Una vez que ya saben Obviamente Nos van a decir Que es hacia allá Hacia donde quieren ir Y que es muy importante Para ellos Lo cual nos da Una oportunidad Como personas Encargadas De la responsabilidad Social y empresarial Porque nos da herramientas Para ir a conversar Con nuestros jefes Para decirles Que nos da más presupuesto Para hacer más cosas Porque a la gente Si le importa Y eso Los oficiantes Que hicieron este estudio Que eran varias empresas Del sector privado Estaban felices De ver estos resultados Porque tenían Un respaldo estadístico Que justificara La inversión En estos temas Exactamente Entonces El 97% De una financiera Es altísimo Realmente En los datos estadísticos Tener resultados O estadísticas Arriba del 80% Ya es bastante importante Que el 97% Nos responda Que es muy importante O algo importante Que las empresas Sean socialmente responsables Es realmente Una oportunidad De generación De estrategias Que estén vinculadas Con el tema Luego Les preguntamos Si una empresa Comunica Que es socialmente Aquí los querentes De marketing Saltaban Estaban felices Y nos pedían Que por favor Les hacemos estas tablas Para enseñárselas A su jefe Porque Les preguntábamos Si una empresa Comunica Que es socialmente Responsable Su intención De consumir Sus productos O servicios Aumenta Se mantiene O disminuye Y obviamente El 83% De los encuestados Nos comentaban Que su intención De compra Subiría Si es que ellos Saben que los productos O servicios Que están comprando O contratando Vienen de una empresa Que es socialmente responsable Cristina Aquí tengo Solo una consulta Tal vez por algún estudio Anterior Ustedes hayan hecho Tienes Este factor De este 83% De que La intención De compra Es un 83% En función De que la empresa Se haya comunicado Y de que el consumidor Sepa De que es socialmente Responsable Frente a otras variables Como promoción Precio Calidad Lo vamos a ver ahora Lo vamos a ver Hay un ranking De valoración De atributos Dentro del proceso De toma de decisión Y en donde Entra la responsabilidad Social y empresarial También está directamente Ligado con el tipo De proyectos O estrategias O campañas Que se lleven a cabo Porque hay unas que Son Que generan Un vínculo Con el individuo Y hay otras Que no tanto Yo siempre pongo Por ejemplo Coca-Cola Coca-Cola Son los maestros De la comunicación Y lo que hacen Lo venden Y además Que lo comunican Tan bien Que la gente Se enamora Del proyecto Y lo vuelve propio Vamos a ver Que la recordación Del tema De un techo Para mi país Que fue algo A nivel regional En América Latina Porque fue un proyecto Muy exitoso Tiene una alta recordación Pero ahí Por ejemplo Tenía Empresas Que estaban dentro De las empresas Hospiciantes Que nos decían Pero no puede ser Nosotros mismos Hemos invertido Tres veces más Que Coca-Cola Hemos hecho Más comunicación Realmente nos preocupamos Por la comunidad Tenemos escuelas Tratamos el agua Somos cuidadosos Con el ambiente Y por qué Y por qué No salimos ahí Eso está mal hecho Y me dicen Juan Pero tuvimos que Revisar todas las encuestas Y realmente no salían Y después les preguntábamos Qué era lo que estaban Comunicando Cuáles eran los proyectos Hicimos una evaluación Aparte Y la gente no tenía Ni idea De lo que estaban haciendo Igual lo habían comunicado Pero no había Un vínculo emocional Entre el proyecto Que esta empresa Estaba realizando Con el consumidor Al consumidor No le importaba Si es que Lamentablemente Si es que El río Machangara Estaba recibiendo Desperdicios o no Entonces El techo para mi país Era como más Más cercano Lo veían ellos Como capaces de ir Y hacerlo ellos mismos El tema del río No les importaba Entonces Si hay que Hay que tener en cuenta Qué es lo que mueve A la comunidad Si es que Estamos preocupados También por generar Una alta valoración De las estrategias De responsabilidad Social y empresarial Que trabajamos En nuestras empresas Para Que generen un valor Agregado Versus la competencia Y yo sé que Trabajando dentro del mundo De la responsabilidad Social y empresarial Nuestro Nuestro fin O su fin Más bien Me estoy poniendo Su camiseta No es que la gente Los reconozca Y subirse a la tarima Recibir premios De comunicación Pero sí creo Que es importante El tema del advocacy Y el branding Tienen que ir de la mano Miren UNICEF UNICEF es una De las organizaciones Más Estratégicas En temas De responsabilidad Social y empresarial O aporte comunitario Y sin embargo Tienen una comunicación Espectacular A nivel global Y por esa comunicación Es que reciben Tantos fondos Y pueden hacer Tantos proyectos Porque han generado Un valor de marca Que les permite Generar un vínculo Con aquellas personas Que van a aportar Exactamente Entonces No nos olvidemos Que así no sea Nuestra prioridad Que nos reconozcan Por lo que estamos haciendo Es importante Es importante comunicar Es importante saber Que o que las personas Sepan lo que estamos haciendo No solamente para Para que lo sepan Como tal Sino para después Congenerar más proyectos Y hay que medirlo también Si hay una coordinación Entre Lo que se está comunicando Lo que se está haciendo Y la valoración Que le dan las personas Exactamente Cristina Sí, claro Estaba un poco Divagando Basado en alguna En alguna experiencia También Algunas experiencias Conocidas Aquí A nivel nacional Y Me saltó Ahorita El punto Del tema Reputacional Porque muchas empresas Pueden tener Una excelente Exposición Pública Un reconocimiento De marca Etcétera Etcétera Dígame Cinco marcas De cualquier cosa Que se le venga A la mente Cuando tú haces Una pregunta Ciertas áreas De tu cerebro Se encienden Y tú respondes En base A tus experiencias Conocimientos O marcas Que utilizas En lo cotidiano Pero si yo te hago Como un filtro adicional Y te pregunto ¿Qué marcas Socialmente responsables Se te vienen A la mente Tu cerebro Empieza como a seleccionar Esta sí Esta no Esta sí Esta no Esta sí Esta no Y te menciona Dos o tres marcas No creo que puedan Mencionar más Pero si hay una Diferenciación Entre el recall De marcas Cotidianas Con las que tú Estás relacionado En el día a día Y aquellas marcas Que tú consideras Socialmente responsables Si hay una Hay una diferencia Sí Porque si es que yo Hago un filtro O hago una pregunta Adicional El cerebro Inmediatamente Empieza como a Diferenciarlas Y dice Esta sí Se me viene a la mente No prestando Socialmente responsable Entonces no te la menciono Les preguntamos ¿Cuál es la mejor manera De comunicar O en este sentido Las empresas nos pedían Por favor Pregúntenle al público A través de ¿Qué medios Quieren recibir Información Acerca de todas Las actividades Relacionadas A la responsabilidad Social empresarial Y Este cuadro Responde A la forma En que los ecuatorianos Quieren recibir Cualquier tipo De información Realmente La televisión Sigue siendo El medio privilegiado Depende de las edades Conforme baja la edad Ahora los Los adolescentes Bajan un poquito Siguen viendo televisión Pero sube Obviamente El tema En las redes sociales En el internet Etcétera Pero como eran Hombres y mujeres De 18 años Por arriba Nos dicen El 79% Le gustaría enterarse De este tipo De proyectos A través de la televisión El 27% Periódicos 21% Amigos Esto nos llamó Mucho la atención Porque En temas de productos De consumo Bienes Y servicios Los amigos Si son importantes Pero están Un poco más A la derecha Por lo general En este tema De responsabilidad Social empresarial El boca a boca O la recomendación Es muy importante Y esto se da Porque no somos Expertos en el tema Entonces necesitamos Un referente Que nos diga Esto sí Esto no Esto vale Lo viste Escuchaste acerca De este proyecto Porque todavía No estamos muy cómodos Con el concepto Entonces necesitamos Que nuestro entorno Nos certifique Que ese proyecto O esa empresa Está haciendo algo Por la comunidad El 19% En revistas 17% El comportamiento Es bastante Normal Digamos Igual En temas De consumo Aquí otra cosa Que salta También Es que el 9% Nos dice Que en envases En envases De los productos Cuéntenos Qué es lo que Están haciendo En el empaque En la botella Exactamente Tú vas Y tienen como Toda la La casita de café En centavo Que dan para la escuela Fue una campaña El año pasado Exactamente Ahora vi Esto de viaje Me encantó Unas botellas De agua Que es la misma marca Pero cada botella Tiene un Un proyecto distinto Entonces tienes Tres proyectos A los que tú Puedas aportar Y en el empaque Está simplemente La marca Y después En la etiqueta Está toda la historia Del proyecto Al que tú Estás aportando Si es que tú compras Entonces Tú puedes escoger Si es que quieres aportar A la educación De niños Sin recursos O a la disminución Del maltrato Intrafamiliar O algún Otro tema Cuidado al medio ambiente Y de acuerdo A la botella Que tú compras Tú estás escogiendo A qué proyecto aportas Entonces Eso es más o menos Lo que les están Diciendo Obviamente No en ese nivel Tan avanzado Pero es importante ¿Y ese 4% En páginas web? Páginas web De empresas Que las empresas Que se hacen Muchos esfuerzos Que las Sí El problema Es que te dicen Sí Cuéntame En tu página web Lo que hay que generar Es tráfico Hacia esa página web O sea La gente te dice Sí O sea Si es que está ahí Yo lo leo Y me encanta Y me encantaría Conocer de tus proyectos Y además Si me lo cuentas En una manera Amigable Que está ahora Muy de moda El storytelling Que es fantástico Yo Me voy a interesar Por el tema El problema Es cómo hacemos Que todas esas personas Entren a nuestra página web Eso ya es Otra historia Mejor medio Para llegar Y publicidad A través de los De las redes Sí Sí puede ser Pero que les vendes También No Sacan los productos Principales Y los llevas A tu página web A través de los cuales Le das el mecanismo Para que lleguen a ellas Pero ahorita El negocio Es buscadores Y redes Y también Y también Esto se los doy como tipa Ahora Ha pasado un caso De éxito Que lo pueden buscar En internet Es Realmente Es Interesante Que en España Un señor que se llama Gonzalo Gonzalo De la región De La Rioja Quería Él tiene una Tenía un viñedo Y necesitaba 6 mil euros Para Poder sacar Un lote Un tema De vino Especial Que él Le iba a llamar Le Pong Que es el Significa Cerdo En francés Fue a distintos Banqueros Y todos los banqueros Le negaron el crédito Porque decían Que el vino No es un bien Embargable Y que como no era Un bien embargable Entonces Su sueño estaba frustrado Y que no le iban a dar El préstamo Y que Se vaya con su sueño Por allá Y que no les interesaba A los banqueros Este tema Él Pidió prestado Los 6 mil euros A su familia A sus amigos Etcétera Y decidió Cambiar el nombre Del vino Y le puso Vino El cerdo Dedicado A todos los cerdos Banqueros Que me negaron El préstamo Para cumplir Mi sueño Y él Puso en la etiqueta Algo así como Este vino Está dedicado A todos los cerdos Banqueros Que me negaron El préstamo De los 6 mil euros Para cumplir Mi sueño Para que por favor Entiendan Que no Todo lo que Lo que Que entiendan Que las cosas Importantes en la vida No son embargables Y ahí les dice Sudorosos Corpulentos Hombres de ni sé qué Espero que alguna vez Entiendan Que hay cosas Que son Más importantes Etcétera Disfrute este vino Con una ensalada O con una pasta De cerdo Etcétera Etcétera Esto es una historia Que se construyó Alrededor de una situación Y ha generado El mayor tráfico A su página web Por eso Les estoy contando Este tema Porque ahora Lo que está de moda Que efectivamente Tú decías Las redes sociales Los educadores Etcétera Lo que hay que hacer Para generar tráfico Es contar cuentos Contar historias Nosotros en Ecuador Somos fantásticos Para hacer eso Y no sé por qué No lo Si la canción Esa también Que se volvió viral Eso es un poco A lo que hay que trabajar Entonces Ya me salimos Con el tema Y no me den más Acuerdo Porque Me voy a el marketing Y me voy a el arte Pero bueno Volviendo a esto Redes de información Preferidos Son Televisión Periódicos Amigos Que es importantísimo El boca a boca Y los temas Virales Revistas Internet Radio En base en productos Y páginas web De empresas Lo importante En las páginas web Es lograr Generar ese tráfico Hacia la página web Ahora Con el tema De la compra De productos Y servicios De empresas Socialmente responsables Es lo que estábamos Conversando anteriormente Es Aquí está Lo que tú me preguntabas ¿Cuáles son las variables Importantes Al decidir Una compra? Y nosotros le decíamos En numere Del 1 al 5 Siendo 1 o 5 1 lo más importante 5 lo menos importante En estas categorías Cuáles son los factores Que usted considera Que son más importantes Cuando usted va a tomar La decisión De si compra Producto A O producto B O contrata Servicio A O servicio B Y se los preguntamos En productos alimenticios En automóviles En servicios de salud Servicios de telecomunicaciones Productos de uso personal Medicinas Electrodomésticos Y servicios financieros Y en todos Se dio La misma tendencia Excepto en productos alimenticios Que ya lo vamos a ver Los ecuatorianos Valoran Por sobre todas las cosas La calidad Ahora La calidad Es un tema De percepciones Lo que significa calidad Para mí No necesariamente Es lo mismo Que significa calidad Para ti Pero ese es Su principal factor En la toma de decisión Entonces Si es que vamos a salir Mañana a vender zapatos Tenemos que poner Gigante Producto Hecho con calidad No importa Porque La persona Que va a ver El producto O el servicio Tiene que tener Simplemente Su asignación De calidad De su cerebro Pero tiene que decirle Que este es un producto De calidad Luego Para los ecuatorianos La marca Si es importante Sigue siendo importante Y creo que seguirá siendo importante Por el resto de nuestras vidas Y esto es por todo El bombardeo De comunicación Y del trabajo De branding Que tienen ahora Las empresas Lo único que Diferencia Mi producto Del tuyo Es probablemente La marca Si vemos los zapatos Para hacer ejercicio Reboot Nike Adidas Son exactamente igual Lo único que los diferencia Es la marca Y la promesa De marca Que cada uno De estos productos Tiene Y muchas veces Son fabricados Por la misma Claro En China De hecho Solamente les ponen La etiqueta diferente Y ya está El precio También es importante No importa El nivel socioeconómico Al que Pertenezca el individuo Tiene ese orden Incluso En los niveles bajos Cuando nosotros Trabajamos con personas Ahora hice un estudio Muy grande Con consumidores emergentes Que viven A veces Con 2 dólares 50 diarios Para toda la familia Yo les preguntaba ¿Cuáles son las variables Que son importantes Para usted Al momento de tomar la decisión? Y me decían Para mí la calidad Porque la calidad Es lo más importante Y después la marca Porque si es Tommy Es bueno Y no me importa Que cueste más Porque yo estoy dispuesta A brindarle Este producto A mi familia Exactamente Entonces En el Ecuador El tema de la calidad Marca es altamente valorado Luego viene el precio Por supuesto Si hay un ejercicio De valoración de precio Sale el tema De empresa socialmente responsable Pero esto sale Porque estamos trabajando En este concepto Si es que no lo hubiéramos dicho No hubiera salido Exactamente Y sale país origen Ok Si es que es ecuatoriano O es extranjero En el Ecuador Valoramos muchísimo El tema de que Algo sea ecuatoriano Pero seguimos pensando Que si es extranjero Es mejor ¿Y la país origen También fue por inducción? Sí También por inducción Todo esto se repite Menos en productos alimenticios Donde el precio Pasa a un segundo lugar Porque son temas Más commodities Ok En algunos productos Porque en otros productos O en donde se ha logrado Construir un equity Un brand equity importante La marca tiene Un peso significativo Pero en general La categoría Productos alimenticios El precio sube A segundo lugar Yo tengo una duda Claro Yo veo esto Más enfocado En el marketing Y el marketing social Más que la responsabilidad social Corporativa O empresarial Eso es La percepción De los ecuatorianos Acerca de la responsabilidad Social empresarial Y lamentablemente Lo que los ecuatorianos Saben Es eso Es verdadero O sea yo Claro Cuando les preguntamos Sí Cuando les preguntamos No tienen No tienen Ni idea De lo que realmente Está detrás del concepto De la responsabilidad social Empresarial Ellos creen que es Comunicación De proyectos Filatropía Y medio ambiente Y como lo comunicas Entonces Lo que Y esto Ojo Que esto lo hicimos Con los gerentes De responsabilidad social Empresarial De las empresas Que son socias De la AMCAM Quito Entonces cuando veían esto Se arrancaban la cabeza Estaban preocupados Sí Estaban muy preocupados Pero lo vieron como Existe tanto por hacer Que lamentablemente Probablemente vamos a tener Trabajo Por los siguientes Doscientos años De la vida Es un camino Para trabajar Sí Totalmente No 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 Para nada Queda muchísimo por hacer El ecuatoriano Realmente no tiene idea Lo que es Responsabilidad social Empresarial Está confundido Y eso Está en las manos De aquellas personas Que trabajan en eso Y de Hacer Hacerlo Con la generación De valor Para la empresa El producto De los servicios Porque a la final El sector privado Necesita rentabilidad Y los accionistas Lo que nos van a evaluar En base A cómo cerramos El PIL Al final del ejercicio Pero si tú manejas Bien La responsabilidad social Y empresarial Te va a generar Utilidad Al final del año Y tu balance Económico y social Va a tener un buen reflejo Sí Yo estoy totalmente De acuerdo con eso Pero es más fácil venderlo Cuando el impacto Es más alto Y la comunidad Lo respalda O sea Es más fácil vender Ser un gerente general Al final Es lo que queremos hacer Sí Pero Si lo pudiese Por acá Debería hacerlo Ahora La buena noticia Es que Con este tema De cómo enamoramos A los gerentes generales Para que nos den Más presupuesto Para hacer más proyectos Les preguntábamos A los ecuatorianos ¿Cuál es su disposición A pagar más Por un producto O servicio? ¿Existe esta disposición? ¿Pagaría más? ¿Pagaría lo mismo? ¿No pagaría más? ¿Cómo se siente En relación a esto? Y el 72% De los ecuatorianos Me dicen Sí La verdad es que Yo sí estoy dispuesto A pagar un poquito más Por aquellos productos Que me digan Que están haciendo algo Por la comunidad En temas de filantropía Y medio ambiente Por ahora Porque no conocen Ese paso Y decir Bueno Tú me dices Que estás haciendo esto Me lo comunicas bien Me enseñas Me lo demuestras Lo puedo palpar Yo estoy dispuesta A pagar un poquito más Que la competencia Igual en servicios En servicios Hay que trabajar aún más Teníamos empresas Estaba ahí De HL Y había empresas De seguros Que por supuesto La gente no tenía Ni siquiera idea Ni los mencionaban Ni salían por ningún lado Y ellos tienen programas Súper Súper fuertes De responsabilidad Social y empresarial Y estaban obviamente Indignados Pobres Que no salían Por ningún lado Y nos dimos cuenta Que en el tema De servicios La comunicación Es incluso menor No hay muchas Empresas de servicios Que estén ligadas A este tema De la responsabilidad Social y empresarial O sea que Su gap Es incluso más grande Que el gap De las empresas De productos De consumo masivo Pero también El 82% Dice Sí Si tú Me quieres vender Un servicio Y me comunicas Que eres socialmente Responsable Yo sí estaría dispuesta A pagar un poco más Pero menos De un incremento Del 10% Hay aquellos valientes Que nos dicen Que más Pero yo no creo Gracias por ver el video Gracias.